Me pasé Pokémon GO Y es que hoy, después de 7 años de estar jugando He logrado llegar a uno de los mayores logros que todo entrenador desea llegar Lo que hice fue aprovechar el día de la comunidad de Axios Super esperado por todos Y logré conseguir un montón de experiencias De hecho, me faltaba 1.270.000 Y terminé consiguiendo poco más de 2 millones Así que me pasé Pero gracias a todas esas capturas, experiencias Y a ustedes que han estado conmigo todo este tiempo Logramos al fin llegar a la meta máxima Y de ese modo llegué al nivel 50 Así que ya podría decir